De la noche a la mañana, vivimos un mundo muy distinto. Por primera vez en la historia, la nueva generación posee una ventaja sobre la generación anterior. Niños y jóvenes manejan de manera intuitiva el uso de la tecnología. Internet representa un nuevo reto para los padres de familia. Es un territorio desconocido. La actitud de no saber qué hacer desemboca en el dejar hacer. Algunos datos estadísticos nos muestran que uno de cada tres niños utiliza el Internet para bajar información. 66% lo utilizan como herramienta de ocio, 33% lo utilizan para chatear, 17% para jugar y 13% para bajar música. ¿Qué debemos hacer para educar a nuestros hijos en el uso correcto del Internet? No por el hecho de que un niño pueda ser atropellado en la calle no le va a permitir salir de su hogar. Un padre de familia le muestra a su hijo que debe de mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar. Exactamente igual tenemos que hacer con nuestros hijos para enseñarles cómo deben circular en la carretera de la información. Algunas recomendaciones que damos son 1. Colocar la computadora en un área familiar. No es conveniente que estén en la habitación de los hijos. 2. Colocar filtros en las computadoras que estén en casa y platicar con ellos de las razones por las cuales los colocó. 3. Fomentar que tengan un propósito cuando naveguen, para no caer en una búsqueda ociosa. 4. No castigar a sus hijos por haber visto o leído algún material no apto para él. Es más conveniente que aproveche este incómodo momento para hablarles claramente sobre los riesgos que puedan encontrar. 5. Establecer reglas y límites claros en casa, sobre el tiempo y el uso que se le va a asignar al Internet. El Internet es una maravilla la tecnología. El reto está en usarlo correctamente. El poder está en tus manos.